Traigo muchas ganas de llorar y llorar Porque traigo un grande sentimiento No sé cómo haré para olvidar, olvidar Esta triste pena que ahora siento La mujer que quise me dejó y me dejó Según por qué no soy de dinero Y se va a casar con un rico, un rico Según le va a dar el mundo entero Yo le digo, yo le digo que me quiera Que conmigo vivirá como una reina Yo le digo que la quiero, yo le digo que la adoro Que te quiero, que te adoro Que eres mi única ilusión ¿Cómo te haces? La mujer que quise me dejó y me dejó Según por qué no soy de dinero Y se va a casar con un rico, un rico Según le va a dar el mundo entero Yo le digo, yo le digo que me quiera Que conmigo vivirá como una reina Yo le digo, yo le digo que la quiero Yo le digo, yo le digo que la adoro Que te quiero, que te adoro Que eres mi única ilusión Yo le digo, yo le digo, yo le digo que la adoro ¿Por qué te adoro? ¿Por qué te fuiste, mujer? ¿Por qué te has ido? Si tú bien sabes que eres mi único querer Si aquí conmigo nunca te ha faltado nada Porque te fuiste, anda, dímelo, mujer Solo te pido que regreses a mi lado Y nos amemos Pero mucho, mucho más Pero no quieres Dices que tú ya no vuelves ¿Por qué te fuiste, rechazando mi querer? Solo te pido que regreses a mi lado Y nos amemos Pero mucho, mucho más Pero no quieres Dices que tú ya no vuelves ¿Por qué te fuiste, rechazando mi querer? Eres la más linda de mi pueblo Y tu cuerpo es una admiración Cuando los muchachos Cuando los muchachos te saludan Ni siquiera les dices adiós Te pido que no seas orgullosa Y que me entregues tu corazón Yo en cambio te entrego mi cariño Y te brindaré todo mi amor Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa Me digo yo Orgullosa, orgullosa Orgullosa, a ti me puse yo Orgullosa, orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa, a ti me puse yo Orgullosa, orgullosa, orgullosa Orgullosa, 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 orgullosa Música Ilusiones perdidas, inmensa decepción Fue la que tú causaste en mi pobre corazón Comprensión no tuvimos, pues fue lo que pasó Para hacer de la vida, una eterna ilusión Esos años tan falsos, tan falsos como tú Hoy solo son recuerdos que no puedo olvidar Espero no me olvides Y que seas muy feliz Y que tengas la dicha Que yo nunca te di Música Esos años tan falsos, tan falsos como tú Hoy solo son recuerdos que no puedo olvidar Espero no me olvides Y que seas muy feliz Y que tengas la dicha Que yo nunca te di Que yo nunca te olvidite Y que sea muy feliz Y que seas muy feliz ¿Por qué? kit Hoy partiré, mi gran amor, pero antes quiero, por favor, que me permitas una vez mirar tus ojos. Tocar tus manos y tu piel, y si no hay llanto ni dolor, pues ya, ya me iré. Y ya mañana te hablarán de un viejo amigo que querrá saber noticias del amor que tanto ama. Pues él a diario llorará, porque él muy mal se sentirá, si otro ser la trata más. Ahora, ahora mírame, anda, mírame, pero no debes, mi amor, de llorar. Porque una lágrima, sí, una lágrima, será el motivo que no deba marchar. Sé que no seré el final, porque, porque me quieres tanto, tanto como yo a ti, mi amor. Y ya mañana te hablarán de un viejo amigo que querrá saber noticias del amor que tanto ama. Pues él a diario llorará, porque él muy mal se sentirá, si otro ser la trata más. Ahora, ahora, ahora mírame, anda, mírame, pero no debes, mi amor, de llorar. Porque una lágrima, sí, una lágrima, será el motivo que no deba marchar. Será el motivo que no deba marchar. Será el motivo que no deba marchar. Sé que regresas a mí y preguntas, ¿qué fue de mi amor? Ese amor ya se fue. Sé que ahora quieres que yo lo regrese, pero lo perdí. Créeme, lo siento, pues con tanto tiempo ese amor descuide. Y ahora que vuelves, ahora lo quieres, pues no está aquí. Y que pensabas, que solo tú, era quien me amaba. Ya ves que no, y hoy que regresas conmigo, preguntas por qué se marchó. Mas no pintas en tu olvido, ni en todo el dolor. Tú no pensaste que eso que dejaste, un día en la vida te iba a faltar. Te imaginaste en un mundo de sueños, y siempre creíste nunca despertar. Y hoy que regresas conmigo, preguntas por qué se marchó. Mas no pierdas en tu olvido, ni en todo el dolor. Créeme, lo siento, pues con tanto tiempo. Ese amor no descuide, tal vez contigo se marchó. Con tu capricho, tu banca. Y que pensabas, que solo tú, era quien me amaba. Muchas gracias. 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 A la orillita del río A las sombras de un pirú Su querer fue todo mío Una mañanita azul Y después en la piragua Nos fuimos a navegar Qué lindo se movía el agua Cuando yo la empecé a besar ¿Y saben qué? Que ya llegó el cuidadito Allá en mi barrio hay un muchacho Que a todititas las trae chifladas El cuidadito le dicen todos Porque le gustan soltera y casada Allá en mi barrio hay un muchacho Que a todititas las trae chifladas El cuidadito le dicen todos Porque le gusta soltera y casada Cuidadito 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 con las muchachas Que llegó el enamorado Cuidadito 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 Con las muchachas Que llegó el enamorado Tiene ojos verdes Viste muy bien Y a las chamacas Les cae re bien El cuidadito le dicen ya Y a sus muchachas Deben cuidar Jejeje Este chavo se la sabe de todas Todas ¡Ándale Mario! Allá en mi barrio hay un muchacho Que a todititas las trae chifladas El cuidadito le dicen todos Porque le gustan soltera y casada Allá en mi barrio hay un muchacho Que a todititas las trae chifladas El cuidadito le dicen todos Porque le gustan soltera y casada Y cuidado Cuidadito 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 con las muchachas Que llegó el enamorado Cuidadito 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 con las muchachas Que llegó el enamorado Tiene ojos verdes Viste muy bien Y a las chamacas les cae re bien El cuidadito le dicen ya Y a las muchachas deben cuidar Cuidadito 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 con las muchachas Que llegó el enamorado Cuidadito 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 con las muchachas Que llegó el enamorado Tiene ojos verdes Viste muy bien Y a las chamacas les cae re bien El cuidadito le dicen ya Y a las muchachas deben cuidar Y ya se va el cuidadito Y ya se va el cuidadito Y ya se va el cuidadito Se va el cuidadito Y ya se va el cuidadito Sus regaños me están partiendo el alma, con vergüenza contesto sus palabras Más no quiero jurarle madrecita, pues respeto sus nobles sentimientos Y aunque lejos me encuentre de su vista, le prometo respetar sus consejos Yo se lo voy a demostrar, que a casa donde yo he de regresar, y que no me de separar, del amor que me diera mi ser Y a tu lado, querida madrecita, viviré porque tú estás muy solita Más no quiero jurarle madrecita, pues respeto sus nobles sentimientos Y aunque lejos me encuentre de su vista, le prometo respetar sus consejos Yo se lo voy a demostrar, que a casa donde yo he de regresar, y que no me de separar, del amor que me diera mi ser Y a su lado, querida madrecita, viviré porque tú estás muy solita Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido Y sé sinceramente que borracho he de morir No culpo yo al destino, que me marco el camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Mi vida es una vida igual como otras vidas Tragedias y comedias que más pueden existir Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo Todos sufren lo mismo, es una ley eterna de llorar y reír ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me gusta el vino? Si encuentro en la embriaguez Dicha y dulzura ¿Qué culpa tengo yo? Dios me marcó el camino Y el bálsamo que alivia mi amargura Mi vida es una vida igual como otras vidas Tragedias y comedias que más pueden existir Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo Todos sufren lo mismo, es una ley eterna de llorar y reír ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me gusta el vino? Si encuentro en la embriaguez Si encuentro en la embriaguez Dicha y dulzura ¿Qué culpa tengo yo? Dios me marcó el camino Y el bálsamo que alivia mi amargura Dicha y dulzura Soy un pobre caminante, que no sé ni a donde voy, no sé ni de donde vengo, ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Mi padre te fue un bandido. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. No sé ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Y le curé su bojita con muchos besos de amor. Todas las tardes y todas las noches le cantas cucú. Soy un pobre caminante. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Soy un pobre caminante, que no sé ni de donde ahorita estoy. Y si acaso tú la encuentras sentada en su balcón. Para cuando ella se asome, le entregues mi corazón ¿Para qué son pasiones si al cabo el amor se acaba? El amor y el dinero, el orgullo se vuelve a andar ¿Por qué no habías venido, hermosísima prenda amada? No había venido ni bien, por infame con mi amor Ahí te vienes En el árbol de la hermosura Ahí te vienes En el árbol de la esperanza ¿Por qué no habías venido, hermosísima prenda amada? No había venido ni bien, por infame con mi amor No había venido ni bien, por infame con mi amor No había venido ni bien, por infame con mi amor No había venido ni bien, por infame con mi amor Ahí te vienes No había venido ni bien, por infame con mi amor Pero el árbol de la hermosura No había venido ni bien, por infame con mi amor No había venido ni bien, por infame con mi amor No había venido ni bien, por infame con mi amor No había venido ni bien, por infame con mi amor No había venido ni bien, por infame con mi amor Hoy, sin que yo lo esperara Me das la apuñalada Me dices se acabó Y sin más Me pides que me vaya Que ya no siente nada Por mi tu corazón Está bien Me marcho de tu lado Pero Que quede claro Que el culpable no fui yo Una cosa Voy a asegurarte Que vas a recordarme Cada vez Que salga el sol Te va a doler mi ausencia Ya verás Que nunca te amarán Como te he amado yo Seguro estoy Seguro estoy que cada amanecer Desearás tener El fuego de mi amor Pero Ya nada más podrás hacer Porque Para siempre es este adiós Está bien Me marcho De tu lado Pero Pero Que quede claro Que el culpable no fui yo Una cosa Voy a asegurarte Que vas a recordarme Amar Me Cada vez Que salga el sol Te va a doler mi ausencia Ya verás Ya verás Que nunca te amarán Como te he amado yo Seguro estoy que cada amanecer Desearás tener El fuego de mi amor Pero Ya nada más podrás hacer Porque Para siempre es este adiós Si Si supiera Donde Estás Ahí Me Tendrías presente Pa' que La gente Dejara De criticar A este borracho Que miran En las esquinas Con la mirada perdida Causando lástima Nada más Si Supieras Si Estoy Si Supieras Como Vivo Entre Copas De Vino Y Amigas De ocasión Dormiendo Dormiendo Las Botellas Buscarte En Bocas Agenas Borrar La Huella De Tu Mal Decido Amor Tu Sabes Cuál Fue la Causa De Mi Desgracia Tu Sabes Porque Mi Mundo Se Derrumbó Y Que Esta Espina Que Traigo Clavada En Mi Alma Tú Fuiste Con Tus Mentiras Quien La Clavó Tu Sabes Cuál Fue La Causa De Mi Desgracia Tu Sabes Porque Mi Mundo Se Derrumbó Y Que Esta Espina Que Traigo Clavada En Mi Alma Tú Fuiste Con Tus Mentiras Quien La Clavó Cen Te Te Mi Te Era una tarde de invierno Cuando te vi con él Paseabas en su carro nuevo Muy junto a él En mi viejo carro azul Me alejé de ahí Siendo tan solo tú, mi amiga Me enamoré de ti Amiga Siendo tan solo tú, mi amiga Me enamoré de ti Amiga Siendo tan solo tú, mi amiga Me enamoré de ti Recuerdo que al día siguiente Te invité a pasear Y con una triste sonrisa Pregunté por él Sonriendo contestaste Que era él, mi amor Y de tu boca No seas tonto Yo te amo Amiga 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 Me haces tan feliz Solo soy de ti Amiga 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 Dime que de vez en cuando llorarás Para saber que estoy en ti dentro muy dentro Y yo también estoy seguro lloraré Con la esperanza de regresar pronto a tu lado Hay que sentir que no estamos separados Que como aquí vivimos muy enamoradas Dime que de vez en cuando llorarás Para saber que estoy en ti dentro muy dentro Y yo también estoy seguro lloraré Con la esperanza de regresar pronto a tu lado Hay que sentir que no estamos separados Que como aquí vivimos muy enamoradas Y si no vuelvo porque así ya estoy dispuesto Un lindo pajarito cierta noche Herido refugios en mi ventana Y yo le recogí con padecida Dándole el calor que le faltaba Le puse en una jaula primorosa Cuidábale conmimo noche y día Y siempre que sus trinos escuchaba Cantaba así con gran melancolía Pajarito 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 Que volando vas el mundo entero Yo también por un amor Igual que tú de pena muero Pajarito pajarito Que volando vas el mundo entero Yo también por un amor Igual que tú de pena muero Tu nombre es salamero y engañoso Sentí a mí al poco tiempo enamorada Al ver que mi gala niega tan falso Rompí con su querer desengañada Hoy día que ha pasado tanto tiempo Recuerdo que le quiero todavía Pajarito pajarito Y siempre que recuerdo al pajarito Suspiro así con gran melancolía Pajarito pajarito Que volando vas el mundo entero Yo también por un amor Igual que tú de pena muero Pajarito 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 Que volando vas el mundo entero Yo también por un amor Igual que tú de pena muero La hija de Enriqueta Muy triste lloraba Le preguntó a su mami Que qué le pasaba Por fin entre sollozos La chica le contó Que cosa es su novio Muy mal se portó Ay me empujó y me tiró Y un dedito le tosó Fuertemente me abrazó Y un dedito le tosó Mi carita acarició Y un dedito le tosó En la boca me besó Y un dedito le tosó La pobre de Enriqueta Creer no podía Lo que la chamaca Llorando le decía No puedo creer que se porte así José Y para que me creas Más pruebas te daré Ay me empujó y me tiró Y un dedito le tosó Fuertemente me abrazó Y un dedito le tosó Mi carita acarició Y un dedito le tosó En la boca me besó Y un dedito le tosó La hija de Enriqueta Muy triste lloraba Le preguntó a su mami Que qué le pasaba Por fin entre sollozos La chica le contó Que José es su novio Muy mal se portó Ay me empujó Y me tiró Y un dedito le tosó Fuertemente me abrazó Y un dedito le tosó Mi carita acarició Y un dedito le tosó En la boca me besó Y un dedito le tosó La pobre de Enriqueta Creer no podía Lo que la chamaca Llorando le decía No puedo creer Que se porte así José Pues para que me creas Más pruebas te daré Ay me empujó Y me tiró Y un dedito le tosó Fuertemente me abrazó Y un dedito le tosó Mi carita acarició Y un dedito le tosó En la boca me besó Y un dedito le tosó Una palomita que te sale tenías unido en un verde naranjo. Lo dejó solito porque su palomo lo estaba engañando. Y yo San Paloma sentimos iguales los mismos pesares. Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares. Ay, palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Y a ti te dio tu palomo y a mí me dio tu querer. Música Cerro de la puente se encuentra el naranjo cubierto de azares. Música Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares. Música Como esa paloma quisiera también yo tener unas alas. Música Olvidar mis penas colarias como ella los mares cruzaba. Música Ay, palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Música Si a ti te dio tu palomo y a mí me dio tu querer. Música No hay más gloria que vivir al lado tuyo. Música Mi corazón, mi corazón, amarte quisiera. Música No hay más gloria que las copas en ringleras. Música Que vaya con Dios, el amor que ingrato fue. Música Yo le pregunto a mi corazón que siente. Música Y él me contesta triste y amarchito. Música No hay más gloria que las copas en chorrito. Música Yo le pregunto a mi corazón que siente. Música Y él me contesta triste y amarchito. Música No hay más gloria que las copas en chorrito. Música 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 Ay, qué bonito es amar y es el amor cuando te llega. A todos hace llorar y hace reír cuando nos pega. Música Yo quisiera conocer una mujer para mi vida. Música Que sepa bien del amor, que entiende el dolor, que se decida. Música Que sepa bien del amor, que entiende el dolor, que se decida. Música Sé que llegarán, y la esperaré, para cuando llegue a mi vida también me pueda querer. Música Sé que llegarán, y la esperaré. Música Para cuando llegue a mi vida también me pueda querer. Música Música Ay, qué bonito es amar y es el amor cuando te llega. Música 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 Estoy cansado de esperar. Música 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 las vidas, necesito que hace falta tu cariño, quiero gritarte que regreses al camino, como el arriero que perdiera su heredo, que lo encontró cansado y ya vencido, así quisiera que cogieras en mis brazos, para cuidarte y amarte paso a paso, y demostrarte que te quiero con locura, y así vivir de nuevo es aventura. Te necesito, me hace falta tu cariño, quiero gritarte que regreses al camino, como el arriero que perdiera su heredo, que lo encontró cansado y ya vencido, así quisiera que cayeras hacia mis brazos, para cuidarte y amarte paso a paso, y demostrarte que te quiero con locura, y así vivir de nuevo es aventura. ¡Gracias! 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 Que aún nos atan Y volverás, 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 cariñito mío Junto a mi lado Porque el amor, el amor, el amor Que los dos sentimos no ha terminado Ya no ves, corazón Que tenía la razón Y hoy aquí estamos Lo vas a ver, eso es mentira Si en nuestras almas Quedó marcado el gran cariño Que aún nos atan Y volverás, 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 cariñito mío Junto a mi lado Porque el amor, el amor, el amor Que los dos sentimos no ha terminado Ya no ves, corazón Que tenía la razón Yo, 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 yo Y hoy aquí estamos Vamos Cansado de las penas que te deja la vida cuando eres un don a 10 Cansado de tristezas, cansado de amarguras que acerqué a tu ventana Buscando en ti el consuelo, buscando en ti el abrigo de un corazón sincero Buscando que en tu pecho guardaras un refugio para mi corazón Pero todo en la vida tiene su destino No he cambiado mi suerte, otra vez como siempre Estoy en el camino herido del corazón Bajaré por el mundo como un pájaro herido Y ojalá que algún día calme mi dolor Pero todo en la vida tiene su destino No he cambiado mi suerte, otra vez como siempre Estoy en el camino herido del corazón Bajaré por el mundo como un pájaro herido Y ojalá que algún día calme mi dolor Y ojalá que algún día calme mi dolor Música 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 Música